Claudia Martín y Daniel Elvitar protagonizan El amor no tiene receta, la nueva apuesta del productor Juan Osorio que se estrena este lunes 19 de febrero, a las 8.30 de la noche, por la señal de las estrellas, teniendo como villana principal a Altair Jarabo. La telenovela narra la historia de Paz Roble, Claudia Martín, una mujer bondadosa, trabajadora y honesta a la que su esposo Fermín, Hugo, catalán, le arrebata a su hija recién nacida. Fermín tiene una fuerte deuda con unos prestamistas y para pagarla decide vender a su hija a Mauro Nicoliti, Tiago Correa. Ese plagio es orquestado por Ginebra, Altair Jarabo, hermana adoptiva de Mauro. Ella perdió a su primogénita en el parto y hace todo para sustituir a su hija muerta y quedarse con la fortuna de su marido. Por otra parte, Esteban, Villa de Cortés, Daniel Elvitar, pierde a su esposa y queda viudo con sus tres hijos. Elvira Moncada, S. L. Robinson, suegra de Esteban, lo responsabiliza por la muerte de su hija. Tras una serie de inesperados sucesos, Esteban y Paz se conocen en el barrio donde ella vive con su familia. La química y el gran entendimiento que se da entre ellos hace inevitable que se enamoren. La novela que, pinta muy bien, promete tener a su público enganchado, los protagonistas ambos son muy amados por su público. Los paisajes se miran extraordinados y la actuación de ellos es bastante natural y el detallito está en que Osorio nuevamente nos impone a su hijo. Mil gracias por ver mis videos, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.